Hola, hola gente, saluditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Bendiciones a quien quiera que vayan a ver este videito. Por acá nos encontramos un día más en la cocina, espero les guste este video. Y ahora vamos a hacer lo que es la pechuga, acá en el restaurante. Miren, por acá tenemos ya la pechuga de burro. Y vamos a empezar a hacerlas en la plancha. Pero yo primero en la barrilla, primero la paso en la plancha para luego pasarla allá. Así que acompáñenme en este video. Estas son las pechugas que tenemos por acá, miren. Estas son las pechugas que tenemos por acá. Vamos a montar el spray a la barría. Y ya está bien. Bueno gente, entonces aquí estamos Les voy a mostrar descarga Cómo está el Vean, vean por acá tenemos la pechuga, esta pechuga ya está marinada supuestamente y acá solo se va a asar, esta pechuga la vamos a hacer asada, esta pechuga la ocupamos para lo que es ensaladas, para lo que es sándwiches, Este pollo, así la muy pechugita y pues la receta, aquí no le gusta que uno marine bien el pollo, sino que uno hay que seguir la receta de ello, para mi criterio y para mi gusto, a mi me gustaría que este pollo tuviera otro color, no estuviera así de pálido, a mi me gustaría echarle más ingredientes como sal de ajo, sal de cebolla, un poquito de hojitas de laurel Para que este pollo agarrara un poquito más de sabor, así que esto está en mi pensar Ok, este es mi punto de vista, verdad gente, pero como el restaurante no es mío, yo no puedo criticar, ni puedo decir nada Así que cuando yo tenga mi propio restaurante, entonces ahí sí, yo voy a ser el que va a decidir que da, pero mientras tanto, aquí estamos haciendo este pollo gente, espero que les guste el video, se suscriban a la página y por supuesto vengan a verme al canal de YouTube, ahí me van a encontrar como charlygarcía.g Así que vamos a seguir subiendo los videos que podamos, gracias a todas las personas que te van a suscribir Tenemos a la muchacha que ella es mesera, es una experta en cocinar, ¿verdad muchachos? Y seguimos, ganando todos el pan de cada día, así es como nosotros nos ganamos el pan de cada día acá en este país Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.